Pocos días faltan para el hecho histórico de la selección mexicana en el Kraken, que chocará ante su similar de Guatemala, en punto de las 19 horas, en un suceso que marcará una pauta en el fútbol mazatleco. A tres años de la llegada del fútbol profesional y Liga MX, al puerto el equipo nacional jugará como local en el Estadio Kraken, ante un lleno multitudinario, confirmado a principios de esta semana por Mazatlán FC. Los boletos se agotaron desde el pasado martes y la gente está con altas expectativas en poder ver un gran espectáculo. Esta será una de las últimas pruebas, ante la del partido de alto voltaje de la selección que chocará ante Estados Unidos el 15 de junio, en las semifinales de la CONCACAF Nations League. Para la selección esta Nations League y la Copa de Oro, son importantes con firmes objetivos de ganarlas, para redimir un poco el mal sabor de boca que quedó en la afición y el entorno futbolístico, tras el fracaso de la selección en el Mundial de Qatar 2023. Incluso, Diego Copca también buscará el tener buenos resultados y así quitar la presión que pueda tener encima, pues tendrá una evaluación por resultados deportivos después de estas competencias. Sobre el trabajo de Copca y lo que viene en el futuro inmediato, Duyllo Davino, director de selecciones nacionales, declaró que los buenos resultados que pueda tener la selección este verano, podrían marcar el rumbo del proceso rumbo al Mundial de 2026. Hay muchos partidos y si es más o menos presión no lo sé, está la Nations League, Copa Oro, luego está la Copa América, viene después una Copa Oro ampliada, Confederaciones. Siempre hay muchas cosas que hacer y en la selección mexicana siempre hay presión, declaró el exfutbolista. Los directivos tienen confianza en sacar buenos resultados. Todos somos resultadistas, al final esto es una competencia y todos queremos ganar, pero no podría estar aquí sentado si no te dijera que Diego, Copca, tiene todo el apoyo, pero también que será revisado continuamente. No estamos pensando en un mal escenario, pero siempre vamos a estar en revisión, esa es la única verdad, explicó Duyllo Davino, director de selecciones nacionales.